Una manifestación antivelicista ante la Embajada de Estados Unidos en Seúl pedía este lunes que no se implementen las maniobras conjuntas entre surcoreanos y estadounidenses previstas entre el 11 y el 21 de marzo para evitar un paso más en la escalada de tensión en la península de Corea. Occidente y Pyongyang se acusan mutuamente de embujar la situación hacia la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso más sanciones al norte como represalia por su ensayo nuclear del 12 de febrero. Corea del Norte ha amenazado y provocado repetidamente en sus declaraciones. El ejército de Corea del Sur está preparado completamente para reaccionar en caso de una provocación del norte, declaraba Kim Min-seok, el portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano. Estas maniobras no son algo excepcional, ya que Estados Unidos y Corea del Sur las llevan a la práctica anualmente, pero la situación excepcional de hostilidad entre las dos naciones coreanas hace temer agresiones reales. En estos ejercicios participan 21.000 soldados coreanos y 3.500 estadounidenses. Corea del Norte acusa a Estados Unidos de estar preparando una invasión y ha dado un paso más. Ha cortado la línea telefónica de la Cruz Roja, único canal de comunicación entre los dos países que no mantienen relaciones diplomáticas. Corea del Norte acusa a Estados Unidos de la Cruz Roja, único canal de comunicación entre los dos países que no mantienen relaciones diplomáticas.